Muy buen día a todos nuestros lectores, estamos en www.eldiario.com.com con los mejores datos del acontecer político de la región para nuestra muy leída sección Sabe la Última. Y hoy nos acompaña la editora de especiales, Luisa Monsalve, a quien le damos la bienvenida Luisa. Gracias Tatiana, muy buenos días y muy buen día a nuestros lectores. Yo les cuento que el fallo definitivo de la Procuraduría que levantó la inhabilidad a Israel Londoño para ocupar cargos públicos tiene tomando Valeriana a los candidatos a la Alcaldía de Pereira y la Gobernación. Vamos a ver qué sucede, Tatiana. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Y yo les comento que el Zagladis y Fuentes luego de ocupar el Consulado de Colombia en Nueva York la dan como candidata azul a la alcaldía de Pereira. La están tentando para que regrese el partido conservador. Eso parece. Por otro lado, Judith Giraldo está furiosa con Diego Patiño. Y todo porque no le cumplió el pacto de la elección pasada cuando le ayudó a regresar a la Cámara. Le dijo a la concejal que no le ayudó como esperaba. Mejor dicho, quedó defraudado. Recuerden, estas y otras informaciones las encuentran en www.eldiario.com.co. No solo nos leemos, también nos vemos en el diario de Lutun.